que hay youtube como estamos y bienvenidos a mi canal para otro vídeo y hoy les traigo una sorpresita vamos a jugar mario 3d world para la wii u este juego viene ya mismo para switch así que tú me dieras primero porque en verdad hace tiempo que no juego esto y quiero jugarlo y no quiero esperar hasta marzo era que salía este ahora no quiero esperar y nada yo me imagino que lo extra que trae la versión de nintendo switch lo de bowser's fury me imagino que es un modo aparte que no afecta el main game de éste así que entiendo que estaríamos viendo el mismo juego hasta donde sea en todo caso también tenía pensado comprar la versión de switch y si tengo que traer el bowser's fury aparte como una serie aparte de let's play lo hago pero para ahora quiero jugar mario 3d world porque es un juegazo mucha gente en verdad que lo ignoró mucha gente lo ignoró y no sé extraño el wii u de verdad de hecho tanto estuve jodiendo con el tema que hasta lo desempolpe lo saqué y eso es lo que vamos a estar jugando así que nada si te gusta esa idea quédate en el vídeo para jugar 3d world y si te gusta no olvides suscribirte para más contenido de 3d world también muestra trayendo odyssey estoy trayendo poco a poco dragon quest 11 estoy trayendo final fantasy 7 uncharted no uncharted no vastos en fin mil de juegos vamos a este juego es maravilloso para mí porque este pues jugar con cualquiera de los personajes no tienes que ser mario desde el principio incluso con pitch porque por yo creo que la primera vez y corríjanme si me equivoco esta vez no tienes que rescatar a pitch de hecho ella es una de las heroínas porque porque el juego es multijugador desde que empieza tú puedes jugar con hasta cuatro jugadores y todos ellos pueden ser o pitch o luigi o mario o los toads y ya tú sabes un juego donde pitch es una de las heroínas y no tienes que rescatarla y también está lo de 3d perdón lo del cat mario que me encanta o sea me encanta tanuki mario pero el cat mario está tan cool porque es bien rápido y trepa paredes y todo y ahí atacaron la música está brutal las gráficas están preciosas y este juego en verdad la vamos a pasar bien es más casual mucho más casual que ahora sí mucho más casual que galaxy este va más en el espíritu de 3d land de 3ds que ya de por sí era más casualizada la experiencia no era la idea vamos a darle pequeños como qué probaditas las tablas eran por lo general bastante rápidas de pasar pues para jugar este portátil este juego obviamente es más complejo pero todavía retiene mucha de esa simpleza y es una de las cosas que agradezco mucho así que y otra cosa todo el tiempo se ve la imagen en el en el gamepad en cualquier momento yo ya me verán que me canso y me echo para atrás y vuelvo con el gamepad porque si este es más cómodo yo ni recuerdo cuando fue la última vez que más que jugué este juego a mirar el jugador primero solamente puede usar el gamepad el resto tiene la opción de jugar con el pro control de wii u o con los nonshock de wii desde el principio mira todo y cada uno fue un poco distinto no vamos a ir probando los uno a uno obviamente ya que no estoy no tenemos amigos y nos vamos a usar a mario primero simplemente porque mario es el 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 cheche ah y ah 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 habla como mi sobrinita el mismo idioma ah Bowser siempre. Por primera vez en un Mario podemos ver a través de los tubos. Y ahora solamente aparece Mario porque estoy jugando solo. Entonces obviamente los 3D World y 3D Land tienen más o menos... Bueno, 3D Land tenía un estilo de mapa más clásico, tipo Mario World de los viejos. Esto obviamente contiene lo mismo. Es un mapa. La única diferencia es que ahora te dejan caminar por el mapa. Claro, no es el clásico gameplay de Mario. Ah, cada vez que hablo el micrófono del GamePad me revela las monedas que están transparentes. Yo creo que a veces hasta las puedes como que tocar por el GamePad. Obviamente, lo que queremos es jugar tenemos que ir a la primera tabla que es esta. Pero está cool el detalle de que te dejen caminar por el mapita. Ok, Mario. Mira que lindo se ve este juego. ¿Ven cómo es...? Por eso es que se llama 3D World porque en realidad es como que... La simpleza de los Mario viejos, de los Mario World viejos. Pero con el... ¿Con 3D? Claro, aquí no tenemos el efecto 3D que tenía el 3DS. Pero... Es una chulería que también puedo como que mover la cámara... Con el gyro... De el GamePad. That's pretty cool. Oh. Nada, vamos a jugar. Y la campanita. Ya tenemos a... Cat Mario. Y tantas formas de pasar... Esto. Hey. ¿Ven eso? Que me revela los secretos. Con la mano yo puedo hacer eso con mucho secreto, ¿no? Bueno, la chulería de tener el GamePad. No afecta mucho la jugabilidad, pero sí le agrega como unos detallitos que... Son bien chulos, en mi opinión. Ah, aquí te guarda un... Un power-up, eh... De... De repuesto. 3D... Ah, la... No sé lo mismo, también. Que es chulo. Pap, pap, pam... No se preocupen, yo sé que... Yo sé que hay una estrella verde ahí. La vi. Lo que pasa es que quiero demostrar... Lo que uno puede hacer aquí en el área de acá. Vamos a cocinar. No se preocupen. Vamos, vamos. En el Gamepad se ve a una resolución de 480p que ni siquiera es tan clara y tan bonita como la que vemos en los juegos portátiles con el Switch. ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién está haciendo ese ruido? Entiendo quién está haciendo ese ruido, ¿verdad? ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Quién está haciendo ese ruido? El checkpoint. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, lo de la pantalla. Ok, no podemos hacer zoom in. Pero, mira. Permite ver un poquito más de dónde tenemos que ir. Recuerden que la manera en la que funciona el micrófono es que te oye hablar y hace un efecto. Pero también es porque yo puedo soplar la enmera. Espero que todas esas chulerías las mantengas en el Switch. No Danke. No, no. ¡Suscríbete! No, no. No, no. Nespérate. Ya. ¡Suscríbete! Se mueve, hermano. Me está diciendo que soy muy grito. Viene, ya, ven. Ah, que estaba diciendo que la pantalla del Gamepad, a pesar de que se ve en 480p de resolución, los juegos todavía se ven muy bonitos en él. O sea que todavía jugar portátil en tu casa es una opción viable. Claro, pues la batería no le duterará tanto. Ah, oh no, espérate. Estoy comiendo mucha mierda, ¿verdad? No sé lo que quiere decir algo. ¿Se acuerdan? Los que se acuerdan de... Los que jugaron Mario 64 se acuerdan de esto. De estos conejitos que había que... De capturar. Una big reference a ellos. Miren este fucking viaje, güey. Ay, me mato con Mario. Vi algo para acá y como que no me quiero ir todavía. Oh, ya. Oh, ya. ¿Cómo se acuerdan de Mario? Oh, secretos. Muy bien. Ahora sí. Hey. Ya. Y como pueden ver, esa primera tabla es bien fácil. Es como que para que tú corras por ahí, más o menos sepa el gameplay. Pero se va poniendo mucho más interesante. Además de que tenemos esas estrellitas verdes que podemos encontrar en todas las tablas. Que no me parece... No sé si las conseguimos todas en esa primera. Me gustaría saber si hay una forma de... Ah, no, Mel. Dice que no conseguí una de las tres. Eso es algo que eventualmente puedes volver a hacer. No problemo. Vamos al azar. Ah, pero mira, hay gatito. Ok. No, 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 no. Ok, vamos por acá. Hey. Me encantan eso. Ese color de bloque. Verde. Digo, mini que verde. Púrpura, púrpura. Oh, eso está bien cool. Me puedes tirar la bolita. De fuego, pobre. Estrechita. Oh. Oh. Extra chicha. a ver si puedo una vida no lo hice eso me pasa por imbécil ya no me voy a poner a mono no tenemos nada para en el mario tridilam la estrella verde oh es que cada vez que hablo rebota no no problemo pero no te metas ahí no seas presentado es que quiero hacer un truquito pero no pierdo el tiempo con eso hey thank you that's a lot better i did it again oh ok está bien vamos que desastre ¿verdad? que desmadre que desastre a la es que desastre que desastre que desastre ¡Vamos a meter de ahí! ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Oh! 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 ¡Even better baby! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo se ve este juegazo! ¡No lo cogí! ¡Mierda! ¡Ya tenemos dos tablas! ¡Nice! ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¡Mierda! 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 Al azar. Oh man Nice Ok, vamos a ir ya al siguiente nivel Vamos al azar de nuevo Aunque no, espérate, espérate ¡No! Yo no quiero el fruto ¿Por qué? ¡No quiero a Luis! Y como las monedas volando Y no las doy a ver ¡Thank you! Ok Toma Callejeras con bolas de gatito ¡Boom! ¡Bien! 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 ¿Por qué yo siempre que juego Mario? Tengo una perra sonrisa En la cara ¡No sé qué! ¡Vamos ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Wuuh! ¡No puede ser! ¡Wuuh! ¡Yes! Vamos a subir aquí Me encanta ver los secretos Digo, eso no es un secreto, pero Los colecto, pues quiero decir Toma Bueno, me parece gracioso Nintendo no incluyó este mundo en la colección de 3D All Stars Considerando que son 3D Y tienen los nombres 3D en la portada A distancia de los otros Que sí incluyen Pero esto es tan divertido, mano Yo sé que es otro mojo Es otra cosa No es clásico Mario O sea, como los 3D normales Como que me entiendo No, dame ¿Cómo yo llego de arriba, güeyes? ¿Cómo yo llego allí? ¿Cómo yo llego allí? ¿Cómo yo llego allí? ¿Puedo cogerlo? No, no es una vida No es una gran cosa Si alguien sabe cómo cogerlo En los comentarios, por favor, díganlo No, no es una gran cosa Oh, yo no me acordaba que el cat mario podía atrevar el tubo, todos los demás power ups y los personajes normales, una vez tocan el tubo ya hasta ahí quedó, pero este te deja como que subir. Esta si fue una buena tabla como que para explorar este cat power up. ¿Tienes alguna duda sobre el juego? Pues consulta el manual electrónico, oprime home para abrir el home menu y toca manual, seguro que descubre alguna cosa que no sabía. ¿Esto tiene un manual? Esperate wey, esperate wey que esto tiene un manual. Manual. Wow, tiene un manual. Tiene un manual, bro. Wow, yo no sabía que los juegos de Wii U tenían manual, o no me acordaba. No me acordaba de esto. No todos los efectos, no lo sabía. Mira, tiene estas fotos y todo, como los manuales de antes. No, no, que época. Ah, este, para los que no saben, ustedes saben que hay un juego que se llama Captain Toad's Treasure Tracker que también salió para Wii U y lo portearon para Switch con unas cosillas extras. Yo no he comprado esas porque lo tengo en Wii U, pero todo empezó aquí. Porque en este juego, además de las tablas que ya estamos viendo, hay unos minijuegos que son exclusivamente con Captain Toad y el gameplay es como el juego de Captain Toad. Obviamente, el de allá es más complejo porque expandieron la idea, pero el concepto empezó aquí. Qué chévere. Ok, tenemos dos tablas. Tenemos como una especie de circo. Oh no, esta serie es mucho más divertida. Los rápidos de Plessy. Al azar. Mano, qué lindo se ve este juego, mano. De que nada que envidiar de los juegos que Nintendo está tirando de Switch ahora mismo. Por esta. Intenta alcanzar la meta a lomos de Plessy. Para celebrar o frenar, mueve L y... Ok. Si juegan varios jugadores a la vez, pueden dorar o saltar con más fuerza. Si se ponen de acuerdo, para que sus movimientos coincidan. Todo el mundo preparado, adelante. ¡Mira esa agua güey! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! Ah, no No, no la cogí toda No Vamos a salir, quiero hacerlo de nuevo Quiero hacerlo de nuevo No estaba preparado Oye, creo que es como una cuevita Ah, no, en otra cuestión, en otra cuestión Estoy bastante bien en ese sentido Mira, no dice nada No, no, en otra cuestión Ay, güey Ay, güey, las quiero coger todas, güey Eso era, en serio Maldita sea Ay, no, 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 no así cada personaje tiene como que su jugabilidad pero no me equivoqué ahora que me acuerdo en mario super mario disculpen el error del dato simplemente probando cosas vamos a ver hay algo ahí arriba vamos allá le ponen estos rings ahí para distraer esto ahora sí ahora sí vamos allá papi ni mario kart me faltó una estrella como va a ser no se preocupe si me falta una estrella en volveré a la arena no no problemo que chulería de juego eso nos permite completamente ignorar una de los mundos y ir directamente al castillo pero los verdaderos gamers no hacemos eso ¿verdad que no? los verdaderos gamers vamos a la otra tabla y tenemos una tabla de Captain Treasure Tracker y obviamente yo no paro el video sin hacer una de Captain Treasure Tracker vamos a ver ok Oh Oh Otro meow meow ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ey! ¡Es la primera! ¡Checkpoint! ¡Do de 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 rosa! ¡De de 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 dere a su vez! ¡Ey, ¡Aaah, oh yeah! ¡Háháháháhá! ¡Yeah! ¡Hell yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ah! Casi no la cojo ¡Wow! ¡Dios mío! Casi, casi ¡Vámonos! ¡Ay! Tenemos las tres estrellas verdes, por si no se han dado cuenta ¡Yadre de la primera! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa ¡Completado! ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡Lo adoro! Dale like al video si te gusta Mario 3D World Y piensas que fue infravalorado No por la crítica ¿Ok? Que conste Que conste No por la crítica Los reviews fueron muy buenos Tú sabes Fue por la gente que no le hizo caso Yo mismo tengo amigos que le decía Bro del juegazo de Mario 3D World Que está insanely fun Teniendo un Wii U le picharon Y yo como que Bro Probablemente es uno de los mejores juegos de Wii U Y no lo vas a jugar ¿En serio? ¿En serio? Anyway ¡Primera expedición del jefe del escuadrón TAURA! Luego Esta es la aventura de la búsqueda de estrellas Reúne todas las estrellas verdes de este nivel Solo si consigues las 5 podrás quedártelas Puedes cambiar el ángulo de la cámara moviendo R También puedes mover la cámara Inclinando el control Por último, recuerda que el jefe Del escuadrón, Toad, no puede saltar A ver cómo las alcanza Oh sí, él cambia Bastante la jugabilidad de Mario Es lo que me gustó de este concepto Porque el juego traía la jugabilidad De Mario clásica, obviamente Con lo nuevo de 3D World Y luego te tiraba estas tablitas Que era su propio juego aparte Con su propia jugabilidad Y era como resolver un acertijo Cómo yo llego allí Si el personaje que estoy usando No brinca Así que vamos allá Ah, y se me va moviendo la camarita así Bien chulo Así que vamos a ver Aquí tenemos la primera Mírala aquí Men, yo debería traer Captain Toad Treasure Tracker también Tenemos la segunda Ajá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Por aquí Ay, aquí hay otra Eh... Here we go Y... Como no brinco Hay que tener cuidado con ello Y ya está La primera Sencilla Pero puedes tener una idea De lo que es Y a medida que vas pasando Se va acomplejando mucho más Eh... No sé si acomplejando Es el término que necesito Complicando 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 Nice Cuando juegues sin compañeros Podrás dirigir la cámara En algunos niveles Moviendo de... Haz la prueba Ok Ok Mira una nube Ok Ya llegamos a El primer castillo del mundo 1 Y necesitamos 10 estrellas para abrirlo Y tenemos 19 Así que estamos bien Es como el juego diciéndose Hey Vuelve para atrás Y rejuega alguno de esos niveles Para que consigan más estrellas Eh... Vamos a cambiar Vámonos con Mr. Mario Ok It's about time It's about time Yes Yes Ok Vamos a ver Que nos tiene que dar Esta tablita Si le tiramos fuego Que pasa Explota Eso me gustó más La música está espectacular Me parece ¿Habrá algo acá arriba Que nos estemos perdiendo? Vamos a ver Si Claro Ese efecto de blur En la iluminación El bokeh Oh Todavía dicen que este juego tenía Que el Wii U tenía malas gráficas ¡Ah! El Wii U se veía bello Brother Acho tengo una... Es que me molesta De verdad Yo estoy bien mordido todavía Con como la gente trató el Wii U Y el único error de Nintendo En realidad fue Que el marketing Fue horrendo Empezando por el nombre Porque Le tengo cariño al Wii U Y al nombre ya Por lo que es Pero Hablando claro No fue la mejor decisión De Nintendo Oh yeah Ok Ok esto me gusta Vamos a ver Uh Bueno yo le di tanto apoyo A esa consolita Desde el principio Mucho más que al mismo Switch Y yo he comprado Mucho juego en Switch Pero con el Wii U Yo siempre sentía Como que Ese... Esa... Esa necesidad De hacerle No sé De dar De... Hacerle justicia No sé Cómo explicarme Haciéndole videos En mi canal Para que la gente Como que La conociera Le diera la oportunidad Me consta Que mucha gente Compró Wii U Gracias a mis videos Y agradezco Que hayan confiado En mi palabra No sé Ok Vamos a ver Que tienes para ofrecerme Bowser Ah Ah es que le metí Le metí Está bien Eso fue Eso fue Pero vamos a darle Vamos a darle Boom Vamos Ahora sí Takata 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 Que siga haciendo lo mismo Si él sabe Que ya le descubrí El secreto Para que siga Haciéndolo Para que siga Intentándolo Bowser Tú sabes Cuál es el significado De la locura Hacer lo mismo Esperando Un resultado Distinto Bowser Come on Ah Ah Ahora está Confundiéndome Ahora quiere tirar Fuego Boom Tagas No 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 Bowser No hagas eso Vamos Bowser Vamos Bowser Tírame Bowser Tírame No No Maldita sea Lo dejé pasar de nuevo Vamos Bowser Vamos Ah Me estás haciendo enojar Bowser Ok Toma Vamos Bowser Vamos Bowser Woo 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 Yes ¡Thank you! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo le puedo dar con él, Mario? ¿Le puedo dar a él? No, no, no. Él sale jamás rápido. ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírame la bolita! ¡Oh! ¡No! ¡Toma! ¡So long, gay Bowser! ¿No? ¡Vamos! ¡No! 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 Efectos de luces y sombras, hermosos Efectos de luces 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 Efectos de luces